Disculpas Pero bueno Pero bueno, me quedaré con Kiko, me gusta Me gusta como suena Así que vamos para allá Vamos al lío, dime Tenía yo 900 gemas Pero ayer no sé qué me pasó, se me fue la pinza Y me tiré las que me faltan en la derriere Tío, y no me tocó Soy un ratatopo ¿Eres un patatopo? Rata, rata Ratatopo Es que el patatopo es un animal que me mola mucho A mí me gustan las patatas, pero no los topos Perdón, pero Los Kiko Vale, venga Qué putada, ¿no? Bueno, a ver, tienes 700 Sí, y el ticket ese que no dieron con la caja Que no lo he tirado, te lo he dejado tú para ti Pero vas a tirar el ticket por separado Espérate a farmear el resto Bueno, claro, claro Bueno, pues es mejor, como sea mejor, yo no sé Claro, claro Tendrás que farmear el Hawk Pass Y podrás tirar un multi y es un personaje extra Pero bueno Ah, bueno, pues ya está Vamos para allá, Kiko Venga Son menos diamantes de los esperados ¡Esperemos! Que te sonríe Esperemos que por lo menos toque Esperemos que te sonríe la suerte Porque has jugado mucho con... Es que, no es que me digas No, es que lo hice hace una semana Porque me apetecía mucho derriere Quería utilizarla para el boss No, no, no Ayer Ayer Bueno, pues... Pues voy a... Voy a joderme el full steps No pasa nada Son gratis todos los tickets No sé si todos Pero para tirar el ticket O sea, bueno, empezamos bien Madre mía Empezamos bien Madre mía Pero para tirar el multi de 10 Sí que es... Para tirar el primer multi Al menos Sí que es gratis O sea, podéis conseguirlo todo gratis ¡Vamos! ¡Hawk! ¡Ojo! No tenemos Ugu Tenemos Marquita Madre mía Bueno Pues parece ser que no Por culoteo Parece ser que no No te preocupes No te preocupes Todo adelante El vídeo es tuyo Por cierto, Kiko Tú eres de... Bueno, teniendo en cuenta Que me has dicho Que tiraste unos cuantos a Drier Y no ocurrió la magia ¿Cómo vas tú de suerte? Por norma general De suerte La verdad que voy bien Eso es verdad Que mira Empezaste un mes nada más Y luego si quieres ver mi box O sea, yo creo que Tengo bastantes SSR Compara lo que he tirado Bueno, de hecho Tengo nueve dupes todavía ¿Sabes? O sea, para gastar en la coin shop Bueno Oye, de verdad A ver A ver A ver No queríamos llegar a esto Hombre, Lucho ¿Cómo estás? Pero no estabas currando Ya estoy en el curro Ah, vale A trabajar Trabajar Has gastado toda la suerte En el de antes No, no, no Yo confío en que Yo confío en que va a salir Confía Confía La suerte está ahí A ver Tú no te has puesto el nombre Kaze Esto también es falcon fuego Sí, sí, sí Míralo Madre mía Tendría que haberlo hecho Tendría que haberlo hecho De momento vamos Vamos duro Vamos duro En fin Primeros 120 diamantes gastados De momento F Tenemos un Hawk por aquí Tenemos espadita de Liz Tenemos marquita Vamos a ver El nombre Kaze No me dio un truño Lo siento Cambio del nombre Hay tiempo Por lo menos No hemos perdido aquí En la batalla Va Confianza Me gastaría un multiraz japonesa Me salió un multiraz Que salió enhorabuena Oh, Dios Madre mía Madre mía A ver Estamos haciendo fuerza Estamos haciendo fuerza Para que el primer SSR Que salga Sea en los B Ahí va a ser Ahí va a ser Claro O sea No hay que preocuparse En exceso Porque va a ocurrir Va a ocurrir Es el momento Ramita Igual no es este el momento Pero va a serlo De momento Estoy Estoy tenso Estoy muy tenso Madre mía Kiko estoy Kiko estoy muy tenso Que hace ni un SSR En polaja más que llevamos Estoy arrepentido Ramita no Deja de sacar Ramita Skip Madre mía Prodigy ¿Qué tenemos que hacer? Por favor Ilumínanos Con tu sabiduría Va tocando Por favor Necesitamos ayuda Creo que necesitamos ayuda No hay parpadeo No hay nada Es que no está saliendo De momento nada Pero nada De nada O sea Nada de nada Ojo ¿Se garantiza al final o algo? Sí A las 900 diamantes gastados Te garantizan al Al los 20 ¡Vamos! ¡Bueno! Vale, vale, vale Primero SSR Primero SSR ¡Venga, venga, por Dios! ¡Ah! Que te edición Me dicen que te diga guapo Que te diga guapo Y que sale Guapo, guapo Kiko, guapo Guapo Kiko, guapo ¡Vamos, vamos! Ya Es nueva, es nueva Es nueva Vale, pues nada Es nueva Si te lo he dicho En las dos Te hace un venas Más que la cuenta Perfecto, perfecto Vale, bueno Pues cartitas nuevas Siempre que salgan cartitas nuevas ¿De escanor ¿Cómo vas? ¿Escanor verde ¿Lo tienes? No, no tengo a ninguno Bueno, pues Entonces tocará Sacar un escanor verde También, por favor Escanor verde De mobili azul Bueno, así Así no vamos a sacarlo, eh Dale un piropo a Kiko Y le saldrá Dale un piropo a Kiko Y le saldrá Un piro Es algo que lo chive Algo que lo chive No lo entiendo Por hoy ¡Ah, por favor! Qué desgracia Qué desgracia Sí, vamos mal, eh Vamos Vamos bastante Bastante mal Ya no es que me toque Los benches Ya que me toque cualquiera ¿Sabes? Sí, sí, por favor Ya va tocando, eh Algo, aunque sea Bueno, bueno Qué clase de piropo Guapo Bueno, para el próximo SSR Me lo curraré un poquito más Pero de momento es que parece Que no merece la pena A ver Kiko Eres la persona más maravillosa Que he conocido en mi vida Te conozco desde hace Aproximadamente Dos minutos Pero que sepas Pero que sepas que Lo eres Y por eso Y por eso te mereces Este los ben Sí Oye, de verdad Lo tuyo Como es tío Oye, de verdad Vaya F Vaya F Bueno, bueno, bueno Tirar piropos no es lo tuyo No, la verdad Que no No se me está dando muy bien Kiko Tienes una tula Que flipas Menuda tula Te gastas Venga para allá Vamos para allá Toma Vamos No, a ver UR ya sabíamos que salía Pero de igual manera Perfecto Yo no lo sabía Yo no lo sabía Yo soy monqui Yo soy bobo Yo no sabía que salía Menuda tula te gastas Kiko Toma tula Me cago en todo Tío, esta no la quiero Es nueva Pero no la quiero, tío Tengo que sonreír otra vez Astrid A la sonrisilla coqueta A mí no me sale ser coqueto Yo no tengo cara Para ser coqueto Madre mía Vamos Esto es UR, ¿no? O sea, SSR Esto es SSR garantizado La full marca Esto también es SSR garantizado O sea, cualquiera de las dos cosas Aunque pasen por separado Es SSR garantizado Ah, bueno, bueno Ganar la pelea Obviamente es SSR garantizado Las letras en rainbow Es obviamente SSR garantizado también Que pasen cualquiera de esas cuatro cosas Ah, bueno Y las estrellitas Las estrellitas cuando caen También SSR garantizado El último Pero como no caces Y para mí tú eres el más guapo Que tensión Bueno, lo bueno es que los últimos Ya no están tocando más SSR Sí, la verdad es que A ver Por lo menos están saliendo Algo es algo Sí, sí Con esa me voy contento Gracias, Prodigy, tío Gracias Eres de las pocas personas Que lo piensa Pero gracias, tío Si dices mi nombre Antes de que te salgas SSR Solo los Bane Yawin Salsa Yawin No serás tú Yawin Vale, pues no es SSR ¡No es los Bane! Bueno A ver, la verdad es que da placer Ver siempre el new Pero no tanto No tanto como debería Si fuese un los Bane Así que, por favor Juego Empieza a portarte mejor Con nosotros ¡Hawk! ¡Ey! ¡Estrellitas! Mira Estrellitas es SSR garantizado Y que encima es un pecado Sí o sí Tiene que salir un pecado ¿Cuál es el problema? Que los pecados También están en versión SR Entonces El SSR No tiene por qué ser el pecado Significa que un pecado Va a haber en el multi Estrellitas En Rainbow Perfecto Si la cuenta es nueva Tiene gemas para sacar por un tubo Otro full step puede tirar Sin duda Eso también Sí, sí, sí Sí, sí O sea, yo todavía me quedan Misiones secundarias por aceito Eso El penúltimo Lo siento, te he fallado Me has fallado Pero ¿sabes que no falla? Este es el los Bane El los Bane Este es el los Bane Y ahora sale No, ahí no hay pecado De hecho es bueno Que nos ha Vale Sí, sí, es bueno Bueno, bueno Ahora ha caído Ahora ha caído Eran pocos SRs ¿Había solo dos SRs? Vale, aquí hay otro Este es el tercero Vale, no es pecado Vale Por favor Uy, se me ha caído el móvil Trate la emoción Se me ha caído el móvil Se me ha caído el móvil ¡Oh! No es No, no es No, tío No es El enano cabezón No, también vale, también Cartón Esto es un cartón Es un cartón Es un pedazo de cartón Este Joder, tío Vamos sacando buenos personajes Con lo cual No está mal De nuevo hay que seguir sacando los Bane A ver La cosa realmente Teniendo en cuenta que como tú bien dices La cuenta es nueva Y que te faltan muchas cartas Y que vas a poder seguir farmeando Para tirar el full steps Aunque ahora mismo no tengas para tirarlo todo Yo creo que cunde más Sacar el resto del banner Pues sí Que no el los Bane Sobre todo el escanor Lo óptimo sería que saliese escanor Yo creo que si saliese escanor ¿Cuál es el mejor escanor que hay? A ver El verde es muy bueno A ver, es que son los dos muy distintos El verde Son los dos muy buenos El escanor rojo Lo puedes comprar en la coinshop O sea que no te puedes preocupar por eso Correcto Ese lo tienes que comprar Y el escanor verde es muy, muy, muy bueno también Mira, un dupe Mira, otro cual Eso me viene bien Porque como también me quiero comprar goces Si es que no tengo ni al goce rojo No tengo ni a escanor rojo No tengo a nadie O sea, ni al van verde ni un chacu Que ese también es bueno para farmear O por lo menos antes cuando yo juego Sí A día de hoy No es tan bueno O sea, el equipo de farmeo Ha variado un poquito Pero sí, está muy bien Está muy bien Es una carta muy buena Me han tocado galán Merlin roja Demon belly por 90 diamantes No me puedo quejar A ver, supongo que no Está bien, está bien Supongo que no Vale, Hawk Hawk siempre garantiza Que en el multi haya O un meliodas O una elisa Una elisa Juego como está el blazing Esta semana solo phantom castle Ni nada de equipamiento Ni siquiera blazing festival Ni super impact ¿Y qué le hacemos, gente? ¿Qué le hacemos, gente? Me pongo a llorar Si yo ya lo he dicho muchas veces Que no espero nada No espero nada, gente No espero nada Venga, otro Hawk Bueno Skip Bueno, bueno ¿Me recomiendas tirar los tickets de la parte 2? No tengo a Delieri Sí, ¿por qué no? Ah, yo también tengo tickets de la parte 2 Si quieres tirarlo Pues como veas Eso ya decisión tuya Yo hago lo que tú me digas Vamos, Hugo Nos hace Hugo Eso no significa que sea CSR Pero técnicamente aumenta la probabilidad Nos ha metido nuevas Al menos se ha metido nuevas Limited Mission Que tengo curiosidad Por favor Que sea Arcoiris Aunque no sea Arcoiris También puede ser Puede ser igualmente Podemos aún ganar la batalla Vale, si nos gana ya Damos por hecho Que no va a ocurrir Madre mía, chacho Qué tristeza Va, que en el siguiente Nos garantizan uno también Vale Hawk ¡Vamos! Marquita Nada Bueno Nos estampa Bueno, bueno Aquí, aquí Aquí me va a tocar Aquí me va a tocar Vamos ¡Vamos! 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 Sí señor No puedo gritar mucho Sí señor No puedo gritar mucho Tiramos el resto Sí, sí, sí Vale, tiramos el resto Vamos a ver si sacamos a Skanor Igualmente lo voy a tirar Igualmente lo voy a tirar Cuando luego ahorre más Pero por lo menos Ya tenemos Uno ¡Vámonos, chaval! Ya sacamos un dupe ¡Joder! Y otro aquí Casi Lo he intentado He intentado engañar al juego No ha ocurrido Pero bueno Nos quedan estos dos multis ¡Vámonos, chaval! ¡Vámonos, chaval! A tres multis A tres multis Lo hemos sacado tú A tres multis Te acaba el este Va, que salga un Skanor de aquí Nos vamos realmente contentos Curve, lo siento Te quiero mucho, guapetón De verdad No te enfades conmigo En serio Te quiero muchísimo Curve Bueno, pues si quieres También puedes tirar La de La de Arthur Que tampoco lo he tirado Casi Vale, pues lo tiramos Vamos a darle A ver, también es cierto Que en los tickets Se agradece De verdad mucho En los tickets de la parte 2 Puede salir también Skanor No nos olvidemos de eso Si no Sí Ah, pues es que de la parte 2 No tengo XT Era de lo de razas 2 Razas Bueno, tú míralo A ver lo que tengo Vamos a tirar el ticket de Arturito ¿Te ha salido Arturito ya? No, no No me ha salido Pero aquí Pero aquí En este recorrido Me han salido bastantes Esas Respuestos De hecho Yo de suerte No voy mal Mal Vamos, ya Por lo menos me ha tocado El Meliodas Dos Meliodas F Bueno, XT F, 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 F Bueno, vamos a ver Si tenemos algún tiquecillo Más que tirar A ver si tenemos suerte A ver que Que es lo que podría salir por aquí Pero bueno En realidad Yo creo que Obvio, yo creo no Bastante bien Faltaría Lo mejor sería Obviamente ahora Sacar a Skanor Que va a ser lo complicado Mira, aquí puede salir Skanor Cerramos Cerramos bien Cerramos bien A ver Pero aquí no suele tocar A SSR, ¿no? Aquí no suele O sea Puede ocurrir Pero no suele O sea, lo más normal Es que no, obviamente Tiene la V De hecho No tiene pinta, ¿eh? No, ninguna Bueno, 5 horas Por lo menos O aquí son horas todos Sí, aquí son Aquí son todos Siempre Aquí son SR Superior Y mira, los raids Son estos Que están por aquí Ahí Tienes un 6% SSR Que no está mal Pero bueno Pues no, no está mal Que podría ser mejor Sí Que no está mal También Estaría muy bien sacar un Skanor Sería bastante bonito Skip Bueno Bueno, la moneda de oro También me viene Sí, obviamente Si acabas de meter la cuenta Te cunde todo Claro, claro Te cunde todo Por eso tampoco Me puedo quejar No Pero terminar así Sería bastante bonito Hombre, con un Skanor O con otro que no tenga También me vale El Monspeed tampoco lo tenía Nah, no parece Nah, lástima Lástima, gente Me ha petado el chat Bueno La de Dieri quiero La de Dieri yo la quiero A ver si me toca ahora En el de Rastax 2 En el de los demonios Bueno Yo creo que ha ido bastante bien Ha ido bastante bien Ahora toca Eh Disfrutar De los personajes Que han salido Que han salido bastantes No iba al chat No Que XD más raro, tío No entiendo Pero bueno Eh Kiko Enhorabuena, tío No me va a tirar El de Rastax 2 Eh, ¿tienes de Rastax 2? Sí, te lo he dicho Vale, vamos para allá De aquí pues salí Demon Meli Que está bastante bien Se ha caído un momento Vale, perfecto Vale, vale, vale Maravilloso Twitch Cómo funciona Aquí lo más normal Es que te salgan Todos SRs Vale, SSR Por favor, por favor Que me toque Por favor, que me toque Por favor, que me toque La de Dieri La quiero a la Dieri Mira, ahí le tiré Gema Soy bobo Soy bobo ¿Tú has tirado ya el tuyo? Sí Que compras escanor de la coinshop Y que suba el gauzer verde Para Link A ver, también puede hacer eso Pero realmente el gauzer rojo Es una unidad que es más También Madre mía Uno, vale Aquí está Por favor No Oh, no me lo podría llegar a creer Tampoco lo tengo este Y este bueno también Me gusta también Vale, worth it A ver, bueno, bueno Bueno No, pero Vale Te viene bien Para las skins De los Meliodas Y demás Y para la afinidad A mí me gusta A mí me gusta ese Te cunde, te cunde Vamos con los dos últimos Si me hubiera tocado Hubiera sido mejor Porque para la historia es bueno ¿No? Sí, para la historia de hecho es bueno Aunque ya a día de hoy Con el Con la cantidad de cartones Que hay dentro del juego Yo es que empecé a jugar Cuando salió Yo empecé a jugar Cuando salió La global Y luego lo tuve que dejar O sea, no, lo dejé en verdad Porque me aburrí Y ha vuelto Sabiendo que venía El señor Veinas perdidas Justo Justo cuando lo avisaste Hace un mes Bueno Yo creo que no ha estado Nada, nada mal No, no, que va, que va Y todavía tengo El gratis O sea que lo voy a tener Dos, dos de seis Perfecto Bueno, Kiko De verdad Muchas gracias por haberme prestado tu cuenta De verdad que lo agradezco muchísimo Muchas gracias a ti Por haberme lo sacado Ha sido un verdadero placer Tenerte por aquí, tío Y sin más A darle caña, tío Muchas, muchas gracias Y seguimos hablando por el chat Guapetón Hasta luego Muchas gracias, tío Hasta luego Adiós